Los alumnos del equipo Prosperity Team del Colegio Mara d'Adeu de la Asunción de Barcelona han logrado convertirse en los mejores empresarios virtuales tras alzarse con el primer puesto de la quinta edición del Young Business Talents. Casi 350 jóvenes estudiantes provenientes de toda España se han dado cita en Madrid para participar en la final de esta competición organizada por Praxis, Nivea y ESIC. Bueno, Praxis promovió la iniciativa hace ya cinco años con la idea de que los centros docentes, que la comunidad educativa tuviera herramientas sofisticadas de entrenamiento herramientas que permitan que los estudiantes practiquen y tengan un aprendizaje experiencial. Desde que comenzara la competición el pasado 9 de noviembre han participado más de 9.000 estudiantes de un total de 547 centros escolares de toda España lo que supone un incremento del 20% de participación respecto al año anterior. Divididos por equipos, han tenido que tomar decisiones sobre finanzas, recursos humanos, marketing y producción para dirigir con éxito su propia empresa. Se entrenan con el uso de simuladores avanzados de tercera generación en donde se recrean escenarios reales. Es decir, todo es casi idéntico a la realidad, a cómo ocurriría en la realidad dirigiendo unas empresas del sector que están gestionando. Me parece un concurso bastante interesante a la hora de aprender y además es muy divertido, se lo recomiendo a cualquier colegio para que se apunte. Y nada, aquí estamos, que vamos a ganar. Una experiencia muy bonita, inolvidable, vamos, que no ganemos y nada. Esto ya es un regalo para nosotros. El objetivo de Young Business Talents es impulsar el emprendimiento en España y ofrecer a los centros docentes la posibilidad de llevar a la práctica los conocimientos teóricos que se aprendan en el aula. Muy positivo, muy positivo porque le acercan realmente a cosas que luego van a ver y a que ya vayan pensando a qué campo se quieren dedicar. Para ellos ha sido una experiencia muy interesante, han aprendido a competir, han aprendido a pensar, a ver qué una acción tiene su reacción. Entonces, realmente, además aprenden lo que estudiamos en la teoría, lo ven en la práctica y entonces para ellos es una experiencia muy buena y para el profesor también. Todos los estudiantes de este proyecto han participado además en el segundo informe Young Business Talents. Según sus principales conclusiones, el 59% de los jóvenes se muestra optimista con su futuro laboral y más del 40% le gustaría ser emprendedor. Un dato que contrasta con el informe de 2015 en el que la mayor parte quería ser funcionario.